Y seguimos avanzando Gracias a la bendición de Diosito lindo Con la humildad de siempre Y somos Los Pachas De Juan Hugo, Perú Y encantando, cantándole a la vida Cantándole al amor En la voz maravillosa De Sergio Aguilar Es la canción Para todas las chicas mentirosas Para todos los corazones sufridos Ahora Sergio, ahora lo cantamos Tú, solamente tú Eres la culpable de mi sufrimiento Maldita sea que te pasó Tú, solamente tú Eres la culpable de mi sufrimiento Maldita sea que te pasó Creído en tus palabras Tuve esos apasionados Envenenaron toda mi vida Creído en tus palabras Tuve esos apasionados Que envenenaron toda mi vida Por mi mente pasaron los recuerdos De noches plenas de amor Que dejaron grandes huellas de amor En mi mente triste Triste mi corazón Te lo digo yo Sergio Aguilar Seguimos, seguimos Para toda la gente de Pachas Para todos amigos de Guadalupe En la voz maravillosa En la voz maravillosa De Sergio Aguilar Tú, solamente tú Eres la culpable de mi sufrimiento Maldita sea que te pasó Tú, solamente tú Eres la culpable de mi sufrimiento Maldita sea que te pasó Creído en tus palabras Tuve esos apasionados Envenenaron toda mi vida Creído en tus palabras Tuve esos apasionados Envenenaron toda mi vida Ya no creo en tu amor Ya no quiero más traiciones Aléjate de mi lado Solo, solito, no estoy mejor Ya no creo en tu amor Ya no creo en tu amor Ya no quiero más traiciones Aléjate de mi lado Solo, solito, no estoy mejor Eso, 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 eso Eso, eso, eso Solo tú mujer Pantase en mi corazoncito En la boxeo de la diosa de Centro Aguilar Y los bachas de huevo a Perú Así, 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 chiquita Moviendo la cintura, la candela, la cintura Y nos vamos por el centro de Perú Nos vamos a Huancayo, Cerro de Pasco Perma, La Oroya, Junín Y nos vamos todos el Valle Mandaro ¿Cómo zapatean las mujeres, por Dios? Ahora, chiquita, zapateadito, zapateadito ¿Cómo te gusta, chiquita? Suavecito ¡Ay, qué rico!